¡Gracias! 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 La tierra se asurraña, salva a todos de mejor, con valor. No quiero ritmo, piñe sin verlo. No quiero usar playeras, la guitarrista con carcer. Con estrellas de rock, no lo quiero ser. Es que famoso no quiero ser, porque no tengo ritmo. Y para ser un maestro en Pokémon. Nunca te hemos dicho, hay algo que sabemos bien tú y yo. Con una gran variedad de temas musicales de series, con ustedes, Ricardo Silva. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Es el momento de levantar las manos para la Santa Virgina! ¡Bien! 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 Por siempre yo lo cuidaré, no hay razón para angustiar, estar, porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en el hogar. Chalá, exhalá, no importa lo que suceda siempre, el amigo va a vender. Chalá, exhalá, libre ante mi corazón de emoción, a una jequidama. Chalá, exhalá, no debes ser nada, solo escucha, suelta el pan en tu corazón. Chalá, exhalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. ¡El aplauso para Ricardo Silva! ¡Sparky! Muchas gracias.